hola cómo están espero que todos bien esta mañana preparé un chorizo con papas y huevo los invito a ver la preparación para empezar puse a calentar un sartén a fuego mediano y añadí una media libra de chorizo de puerco le remuevo la piel para que esto se desbarate fácilmente y se empiece a dorar le agrego una cucharada sopera de manteca esto es opcional ustedes pueden usar aceite lo dejo que se dore muy bien ya que está doradito le remuevo el exceso de grasa y le agregó un cuarto de cebolla morada picada con un chile jalapeño fresco y un chile serrano sin semillas bien picadito y dos papas entre chicas y medianas también bien lavaditas y cortadas en cubos pequeños remuevo muy bien para que los ingredientes se integren y suelten todo su sabor lo que es la cebollita y el chile todo bien rico no le pongo más condimentos porque el chorizo como ya saben pues ya está con di muy condimentado yo no le pongo sal porque a veces el chorizo pues sale un poquito pasado de sal pero ustedes pueden agregar sal si gustan lo tapó le bajo la flama a fuego bajo para que las papas se cocinen y al mismo tiempo estoy friendo aquí unos frijolitos la poquita grasa que le saqué del chorizo pues se le agregué para que esos frijoles pues tengan un buen sabor aquí checo las papas meneo todo muy bien voy a dejar a permitir que pues que las papas se doren y que se cuezan muy bien que estén bien suavecitas cuando las papas ya casi están bato 4 huevos bien batidos para agregárselos le pongo el huevo también al huevo no le pongo sal pero ustedes pueden agregarle sal si gustan pueden agregarle pimienta si gustan así que revuelvo para que se integre el huevo muy bien y lo tapo ya estos frijolitos están bien sazonados los dejé hervir mucho a fuego bajo en lo que las papas están aquí checo volteo para que el huevo y las papas se acaben de cocinar y les vuelvo a tapar hice unas tortillas de maíz de harina de maíz para acompañar este chorizo y estos frijolitos y desayunamos muy ricos con un cafecito así que pues espero que les guste la receta si les gusta mi vídeo por favor suscríbanse activen las notificaciones no tengo muchos vídeos pero pues ahí les iré compartiendo poco a poco mis recetas caseras así que miren esas tortillas bien ricas bien suavecitas y pues vamos a desayunar acompañamos con queso fresco y una salsita que hice con chile habanero porque pues nos gusta sufrir nos gusta lo picoso pero desayunamos muy rico y con un cafecito bien caliente ya se imaginarán así que pues a desayunar se ha dicho muchas gracias por mirar mi vídeo espero verlos en otro y que tengan un excelente día